...para poder contenerlos. Bueno, muy lindo. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez un oso hormiguero te comió de tu propia mano? No, aparte son salvajes. Voy a poner la mano en un nivel salvaje, no sé cómo va a reaccionar. Bueno, yo era especialista en estas notas en otra época. Sí, a vos te comió la mano. No, 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 no. Me hicieron poner la comida allá y bueno, te saca con la lengua. ¿De un oso hormiguero? Un oso hormiguero. Qué temerario lo tuyo. No, no, no. Porque tener todos los deditos, ¿no es cierto? Bueno, no. Bueno, el zoológico, vos sabés, el zoológico privado de Escobar se especializa en animales y también animales que están en peligro de extinción. Y muchos de los animales que son rescatados por tráfico de fauna van a parar allí para recibir la atención adecuada. Y hubo animalitos que yo no me animo a nombrar todos. Bueno, pero por lo menos hay monitos y un oso hormiguero. ¿Monito qué? ¿Eh? ¿Qué monito? Monito manco, fíjate. Monito carayá y una corzuela. A verlo, los conocemos. ¿Cuáles son las especies que están recuperando en este momento? En este momento tenemos una cría de oso hormiguero a la cual le mataron la madre y entonces dejaron a la cría tirada. Tenemos una cría de corzuela que también le pasó lo mismo. Por casa, cazaron la madre. Estas crías, la madre, no están con la madre todo el tiempo, sino que quedan al resguardo en algún pastizal. Entonces la madre no vuelve y las crías después quedan perdidas. Tenemos un montón de otros animales, como son monos carayá, que han estado en casas como mascotas. Monos miriquiná o monos de noche, que también han estado por la misma circunstancia. O lo que está detrás mío, que son bodas de las vizcacheras, que también son producto de una incautación a causa del mascotismo. Estamos en el lugar de los monos carayá. ¿Cómo fue que llegaron hasta acá? Bueno, ellos fueron incautados por Fauna Nación. Fueron al Zoológico de América, que queda en Rivadavia, Provincia de Buenos Aires. Y luego fueron trasladados acá al Bioparque de la Fundación Temayquén, donde con el Departamento de Veterinarios y los Cuidadores estamos trabajando fuertemente para rehabilitarlos y que ellos estén lo mejor posible. Y, digamos, ustedes están trabajando, ¿hace cuánto con ellos? Desde principios de junio que estamos trabajando acá en Temayquén. Ellos llegaron, hacen un periodo de cuarentena, como todos los animales que ingresan al Bioparque, y luego vienen acá, al ambiente de Carayá, y desde principios de junio que nosotros trabajamos con ellos, tratando de, obviamente, que estén lo mejor posible. Tragedia como consecuencia de una tormenta eléctrica en una playa en California, en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.